Mucha atención a este informe de último momento, se reporta otro tiroteo en la zona norte del país, en San Pedro Sula. En este caso hay una persona muerta, Orlin Castro de la Unidad Móvil de Emergencia Nocturna, con ustedes. Así es, buenas noches abogado Pablo Gerardo Matamoros, muy buenas noches a todo el auditorio nacional de HSH Televisión Digital. Nos encontramos en la calle principal de la colonia 6 de mayo del sector de la Ribera Hernández, cuando hace unos minutos vecinos de este sector reportaron a través de la línea 9-11 un fuerte tiroteo que se escuchó entrando a esta calle del sector de la colonia 6 de mayo. En unos minutos se ha identificado, hace unos minutos se ha identificado, este jovencito con el nombre de Samuel Enamorado, quien según sus familiares venía de donde su madre, a pocas cuadras de donde ha quedado el cuerpo de cenar, iba para su apartamento. Este elaboraba en una maquila en Zip Calpules, que queda ubicado en el bulevar del este, y ahí va a descansar este joven cuando estos sujetos le han disparado en varias ocasiones hasta quitarle la vida de manera inmediata. Hasta repetimos, en la calle principal de la colonia 6 de mayo del sector de la Ribera Hernández, hace unos minutos pierde la vida el joven Samuel Enamorado, quien era operario de una maquila ubicada en el bulevar del este. Zip Calpule, han llegado acá los elementos de la policía militar del orden público y elementos de la policía, espera de las autoridades que se haga el respectivo levantamiento de ley. Con este contacto a esta hora de la noche con las imágenes, mi compañero Carlos Eldinámico Pérez y el apoyo de Jorge Calona, regresamos nosotros a Estudios Principales.